Hola, muy buenas tardes. Bueno, en este momento estoy acompañada por la señora Sonia Chotro y por Marineca Porosi, que siempre estamos juntas. En nuestro proyecto es, más que nada, venimos pensándolo desde hace bastante y tenemos personería jurídica hace dos años aproximadamente y lleva como nombre Somos Familia. El objetivo de este proyecto es llegar a crear un hogar-residencia para personas con discapacidad severa. Ese es el objetivo. Quiero que me cuenten un poco cómo surge esta idea, ¿no? Porque seguramente eso no se les ocurrió de un día para otro. ¿Cómo inicia toda esta idea, toda esta unión de todas ustedes? Bueno, en realidad surge de una necesidad y de una preocupación, ¿no? De como madre, de pensar de qué va a pasar, como madre y en general, ¿no? Como otras mamás, ¿qué va a pasar con mi hijo el día de mañana, no? Con nuestros hijos adultos con discapacidad. El día que no puedan hacerse cargo los padres, los familiares, ¿qué pasa con esa persona? Desde ahí surgió esta preocupación y esperar cruzados de brazos no es para nosotros, así que tuvimos que accionar y ver qué podíamos hacer con esto. Bueno, ¿y qué lograron hacer hasta ahora? Digo, ¿hubo alguna propuesta, tal vez, digo, más allá de a los vecinos de nuestra ciudad, al Consejo Deliberante, tal vez? Sí, ya se elaboró una nota el año pasado, se envió al Consejo, y bueno, y ahora, bueno, hemos replicado el esfuerzo en lograr firmas, y bueno, la verdad que está dando mucho resultado esto, porque bueno, se empezó a difundir esta necesidad, porque realmente es una necesidad de salto. En mi caso, yo represento al Consejo para Personas con Discapacidad, y obviamente este deseo de SUNY realmente que es un poco el alma de este proyecto, y que bueno, nos fuimos sumando, es realmente una necesidad, un hogar y residencia. El hogar en realidad es para personas que no tienen independencia, que no tienen familia propia, o que la familia, por determinadas circunstancias, no pueden acompañar a estas personas, y bueno, y la residencia sería, o sea, esto es un proyecto que uno lo sueña, pero a futuro, por etapas, porque en realidad, o sea, lo único que tenemos como, o sea, lo que se tiene como asociación civil es personería jurídica, o sea, esa fue la primera etapa de este proyecto. Ok, bueno, digo, esta primera etapa de proyecto es impresionante, y realmente es para felicitarlas, porque es una necesidad importante, es algo que realmente tenemos que tener en nuestra ciudad. ¿Hay posibilidades de tenerlo? ¿De tener un espacio físico? ¿Se habla tal vez de un posible lugar, o del lugar que ustedes quisieran tener? Mirá, la realidad es que, hago más énfasis en lo que dijeron mis compañeras acá de proyecto, la necesidad es algo que no se está cubriendo, ni como sociedad, ni desde el Estado. Entonces, por eso surge toda esta movida. Tener la personería hace que nosotros tengamos como el documento de identidad, acá estamos, existimos, está todo legal, y lo que en realidad se necesita es el espacio físico, es decir, donde podamos tener algo ya construido que podamos adaptar, o bien un terreno, que es que con algunas medidas o espacios suficientes como para que estas personas que vayan a trabajar, ya sea en el centro de día, la residencia o el hogar, puedan realizar distintas actividades que los impulsen y que los proyecten a su inserción en la sociedad. Porque ni siquiera los vemos con esto de que estamos todos en pandemia, todavía quedan más invisibilizados. Estamos todos recluidos y esto como que pasa desapercibido. Nosotros, el primer evento que logramos hacer fue tener una mesa dulce en la última peña folclórica que se pudo hacer en GAN, la peña alegre que se hizo en GAN. Y bueno, después ya por pandemia, bueno, se cerraron los eventos, no pudimos hacer más nada y bueno, habíamos quedado medias estancadas. Y bueno, y ahora, nada, activamos y vamos a volver a presentar la nota en el Consejo Deliberante a ver si ellos pueden interceder junto con nosotros, obviamente, porque no es que nos vamos a quedar quietas, ¿no? Si pueden interceder, ya sea para lograr acá municipalmente o a través de algún organismo estatal, provincial o nacional, conseguir algún lugar que podamos utilizar para el proyecto. Igualmente, si algún particular tuviera o sintiera la necesidad de poder acercarse y decir, bueno, tengo esto, les puede servir, lo podemos ver, todo es charlable. Y todo es súper bienvenido y súper agradecido. Bueno, esto que decías, ¿no? Es importante, digo, tiempo de pandemia, tiempo de encierro, donde no solamente quedan más invisibilizados, sino que además los pocos lugares que hay para que ellos tengan un momento recreativo o al aire libre, sean menos visitados por ellos mismos. Sí, la verdad que sí. Y no hay muchos, en realidad. No hay lugares donde nuestros adultos mayores con discapacidad puedan tener un lugar de recreación, como lo hablábamos fuera de cámara. El único lugar en el que pueden ir es el taller protegido, que ahí Andrea Giannini también se suma a este proyecto. Ella es una de las primeras que me escucha y que me alienta a seguir, ¿no? Y desde ahí, bueno, fuimos para Sonia, para Mariné. Ese es uno de los únicos lugares donde ellos tienen, ¿no? Porque no hay ni siquiera un centro de día para adultos. Y es más, estas personas que no tienen familias, que no... La familia no se puede hacer cargo por salud, porque son personas grandes y demás, terminan en hogares de ancianos, como es en este momento lo que está pasando en Salto. Hay un montón de personas en hogares de ancianos con necesidades especiales, que no solamente necesitan de un techo, comida y higiene, necesitan otras cosas. ¿Esto desmejora su salud o su condición al estar, digo, en un lugar no apto para ellos? Porque, digo, un asilo de ancianos no tiene las mismas, digo, instalaciones o cosas que le pueden ayudar a un adulto que no es anciano, pero que tiene otra discapacidad. Les ayuda, obvio, les ayuda a seguir viviendo, a seguir manteniéndose, pero ellos necesitan estar todo el tiempo estimulados, con actividades. Imaginate que una persona de 45 años con discapacidad severa, está al lado de una persona de 90 años que está terminando su vida de la mejor manera posible en un hogar de ancianos. Esta persona no puede estar juntas, porque necesitan diferentes atenciones. Entonces, es muy difícil y es muy triste ver a las personas jóvenes con personas adultas, juntas, en un lugar donde solamente reciben atención básica. Buena atención, pero atención básica y ellos necesitarían más, necesitan talleres, necesitan seguir desarrollando su creatividad. También seguir trabajando, porque ellos pueden trabajar. Y hay muchas personas que sí, muchas personas que tienen discapacidad más leve, se pueden desarrollar muy bien en diferentes trabajos. Bueno, la verdad que, obvio, que es súper interesante y que, bueno, justamente por esto que decís, ¿no, Suni? Digo, por esto de que están en geriátricos, justamente es este proyecto, es de intentar, aunque sea de a poco, paso a paso, lograr tener un espacio físico para estos chicos. Digo estos chicos porque tienen, obviamente, diferentes edades. Y, bueno, y como decíamos, no hay lugar para ellos en este momento. ¿Y en qué instancia están ahora? Bueno, ahora eso, buscando ese lugar, tratando de que el proyecto sea conocido, para que, aunque sea como sociedad, empecemos a despertar y a reclamar esta necesidad, que sea cubierta. Si el Estado no lo hace, bueno, dámoslo nosotros. Porque por ahí, yo, por ejemplo, tengo una persona con discapacidad, una discapacidad motriz, que en este momento no necesita ningún tipo de cuidado, pero que, quién sabe, el día de mañana lo puede llegar a necesitar. Y uno dice, bueno, pero por ahí, no es necesario la residencia, pero tal vez puede utilizar el centro de día, en donde puede haber terapistas ocupacionales, de rehabilitación, donde se pueden hacer talleres como de huerta o de cocina, o de algo que ellos puedan manejar, de arte, y que vuelvan a formar parte de la sociedad. No que sean un paria, una cosa que está ahí como un adornito, y adentro una cajita de cristal. No, son personas como nosotros, solamente tienen una capacidad distinta. Que está mal dicho igual, porque es una discapacidad, pero hay que adaptarnos, no que ellos se adapten a nosotros, hacer que el mundo se adapte también a ellos. Facilitarles a ellos también esa posibilidad de convivir con la sociedad que los rodea. Esto que decíamos, porque es como que terminan la primaria, la secundaria, ingresan tal vez, en algunos casos, a un lugar, al taller protegido, a un lugar para trabajar, pero luego no hay más nada para ellos. No hay tampoco un lugar, digo, para que se vayan a recrear, tal vez no vivir, pero sí recrear. Ingresan al taller protegido las personas que son más independientes. Por eso seguimos poniendo énfasis en esto, las personas con discapacidad severa son las que se quedan ahí en stand-by y que no tienen un lugar, quedan ahí entre medio de todo, no saben dónde mandarlos. Es más, las obras sociales prestan menos apoyos para estas personas porque piensan que cuando son más grandes necesitan menos apoyos, y es todo lo contrario, necesitan más. Me gusta esto que apuntas también, que es muy importante. Los padres a veces pensamos también que lo lógico de la vida, en algún momento ya no vamos a estar para cuidarlos, para apoyarlos, para defenderlos, para estar ahí con ellos. ¿Qué va a pasar con ellos cuando yo mamá o yo papá no pueda cuidarlo o no pueda estar al pendiente de él? Este es el objetivo del hogar. Precisamente este es el objetivo porque es una residencia, es un hogar, o sea, es el espacio donde ellos van a poder vivir, o sea, compartir con otros pares seguramente, y con todo lo que se les pueda ofrecer desde estas prestaciones de rehabilitación, de recreación. Obviamente eso es todo un sueño, está todo como en proyecto, pero bueno, eso es lo que se desea desde esta asociación y con la fuerza que tiene esta mamá y el grupo de gente que compone esta asociación. También queremos destacar también que estamos contando con todo el apoyo de mamis especiales también, que están haciendo toda una campaña de levantar firmas, Rotary Club también nos apoya, Taller Protegido del Taller Protegido, Consejo de Discapacidad también, así que tenemos mucho apoyo. Esta vez creo que todos los que trabajamos en discapacidad y los que nos dedicamos a eso estamos todos unidos por esta causa. Así que esperemos que... Es necesaria, es una necesidad para asfalto. Y otra cosa que, bueno, nos lo comimos recién, es que ya tenemos un pequeño relevamiento hecho de personas potenciales. No es que el hogar va a estar ya, porque no va a estar ya, pero bueno, ya sabemos que hay por lo menos 5 o 6 personas que estarían en condiciones de gozar de los beneficios que este hogar podría dar. Así que eso también, digamos, potenciales, pero con una necesidad de ahora. En este momento no está cubierta la necesidad. Y nosotros vamos a tener un tiempo de trabajo. Así que, bueno, por eso también la insistencia en tratar de juntar adeptos. Si alguien tiene contacto con, no sé, con alguna persona que haga beneficencia o que son altruistas o nada, que tengan ganas. Eso a nosotros que se acerquen. ¿Están en la página? ¿Están en la página de Facebook? ¿Están? ¿O se contactan con Sonia, con Zuni, conmigo? ¿Está el flyer dando vueltas también? Contáctense. Todo lo que venga va a ser súper bienvenido y todo va a sumar. ¿Sí? Todo va a sumar. Bueno, yo la verdad que no sé ya de qué forma felicitarlas por todo lo que hacen, por todo lo que lograron, lo que están logrando y lo que sé que van a lograr, porque sé que esto, como dicen ustedes, es un proyecto, es un sueño, pero se va a lograr y realmente es una necesidad, algo muy importante. Esperemos que sean escuchadas y que logren esto que tanto sueñan. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos dieron su aporte, su apoyo, que están todos acá. Gracias a ellas también que siempre están ahí acompañando. Y bueno, gracias a la gente que cuando presentamos nuestro proyecto siempre están apoyando y nos dan palabras de aliento. Sabemos que es bastante ambicioso y sabemos que quizás, ojalá que sí, pero que quizás nosotras no lo veamos funcionando, por ahí lo empezamos y otras personas lo pueden terminar. Pero el objetivo es ese y va a ser ese siempre y no vamos a desistir hasta que no podamos lograr algo. Gracias a ustedes.